Y seguimos en los 25 años de Escoli, con OPM Radio La Primera. Lo mejor de estar aquí es conocer nuevos ministerios, nuevos talentos y el tiempo en estas entrevistas se nos pasan volando. Tenemos a Raquel Riquera. Cuéntanos Raquel, ¿qué te trae a Escoli este año? Muchas cosas, muchas novedades, intentando promocionar la forma en que nosotros llevamos la relevancia que se ocupa en las redes sociales. Ok, primero hablemos de iWomen. iWomen International es un ministerio enfocado en las redes sociales, Facebook, Instagram y está dirigido a la mujer, a la mujer actual. Un día yo me dijiste que es muchísima de información que llega a nosotras, o llega sobre todo a las adolescentes o jovencitas que no están metidas en las redes sociales. Una información que desgraciadamente no indica, con los valores un tanto negativos. Les dije, no, que hay que esperar. Si estos hablan, yo también tengo que hablar. Y decidí montar con un grupo de dos ministerios maravillosas. Este concepto de blog, con unos bons atreídos, pero que a la vez se llevan directamente a la Palabra de Dios, con un lenguaje actual, moderno, donde toda mujer, sea cristiana o no sea cristiana, y lo más importante es que queremos plantar esas influencias positivas, esas semillas positivas en ellas. Y ya que chévere, les dije que estaban hermosos los colores, y junto... ¿Dónde? La creatividad está muy mal cantando. Es hermosísimo, hermosísimo. Y ella también nos trae algo más. Tenemos su CD, Mi Lugar Secreto, con... Estamos promocionando un tema de este CD, que es Todo lo Puedo. Todo lo Puedo. Cuéntanos qué es. Pues mira, Mi Lugar Secreto ya lo lanzamos aquí después del año pasado, con el Femmer Rap. Y este año venimos para el Seúl. Hace unos 4 meses, lanzamos un cover también en redes sociales, para que os tenéis que disfruté sobre todo en esos nuevos caminos, ¿verdad? Y lanzamos un cover que impactó mucho. Está siendo muy poderoso, constantemente, todos los días. La gente me escribe, incluso me llama, dándome gracias por cómo Dios, él está... Desalado de ese toque de poder que necesita para poder continuar viviendo, ¿no? Que se llama Todo lo Puedo. Bastante bien. El Femmer es todo lo que soy el que me gusta. Amén, qué bueno. Entonces, ahora aprovecho y vengo y voy a disfrutar de nuevo esta CD. Yo estaba hablando con ella antes de que estuviéramos grabando. Y ella me dice, pregúntame porque tengo mucho de qué hablar. Entonces, ¿qué te gustaría en tan poco tiempo dejarnos aquí de lo que representa Raquel Teixeira en todo lo que está haciendo? Bueno, Raquel Teixeira es un vehículo más, como todos los que pasamos por aquí, ¿no? Que Dios, espero que Dios se sienta para animar a la gente a que busquen a Dios, pero que lo busquen en una forma real, en una forma auténtica. He escuchado antes en una entrevista que el Señor busca esos adoradores de espíritu y verdad. Y muchas veces se confunde el término, pensamos que el adorador es solamente aquel que cambia. El adorador es todo aquel que quiere rendir y someter toda su vida al Señor. Amén. Y no hay mejor lugar, que es el lugar secreto, donde fomentar esta relación con Cristo. Así es que, bueno, pues, yo vengo aquí y yo te quiero animar a que busques en tu lugar secreto a un Dios que es poderoso, que se pueda encargar de cada uno de tus problemas, de cada uno de tus necesidades. Y cuando tú le clamas, viene y se acerca, porque tú lloras el que seca esas heridas. Amén. Y la tenemos aquí en OVM Radio, la primera gente talentosa, gente que entrega su corazón a Dios. Nos complace tenerte aquí en medio de nosotros. Ay, muchas gracias, es un placer. Sí. Y mira, ¿cómo te podemos conseguir? ¿Dónde podemos contactarnos? ¿Cómo te pueden...? Muy fácil. Tengo mi página web, raquelreguera.com. Y luego las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube... Bueno, Raquel, será para nosotros una bendición poder tener en nuestro esquema de radio a todos los pueblos y ser ayuda para impulsar también que puedan escucharte y saber de ustedes. Gracias a ti. Seguimos en los 25 años de Colín a través de OVM Salmón.